Luis Vilariño, bienvenido a CDRAS Hola, buenos días, muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Bien, nada nuevo, pues la verdad, siempre he encantado de poder hablar contigo, ya lo sabes Bueno, y arrancando 2022, con un poquito más de trabajo, si cabe, porque te han nombrado presidente de Ápice Esa asociación de pilotos y copilotos españoles que acaba de ser creada Y que bueno, que parece que te sobra el tiempo, Luis Hombre, sobrar no sobra, pero sí es cierto que mis compañeros han decidido que yo fuera el cargo de presidente Seguramente por la libertad que tengo respecto a compromisos en las carreras que ellos sabían tener Ser más difícil que fueran independientes, pero bueno, encantado, con ilusión, con mucha responsabilidad Estamos un grupo de gente, yo creo que importante, muy unido, haciendo un frente común muy unido Y eso es lo que me ha animado a dar un paso al frente y trabajar y pelear para que esta asociación funcione Porque sin duda es algo que necesitamos urgentemente Bueno, poco a poco habéis ido desvelando datos, ¿no? De cómo se gestaba esta asociación Que creo que empezó a incubarse un poco en el año 2020 Y que nace por una necesidad, ¿no? Que tenéis todos los deportistas del motor ¿Y cuál es, Luis? Hoy en día no tenemos comunicación con el ente federativo, ¿no? La federación es cierto que dice No, legalmente están representados en las comisiones Pero esto, para que la gente lo entienda Es como si tú formas parte de un partido político Y al final hay una votación Y tú vas a votar lo que te diga tu jefe Que es en este caso el máximo mandatario de tu partido político Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? La gente que está en la federación fue una convocatoria con ellos Y obedecen a lo que dicen No solo eso, sino que además votan sobre cosas que no están Es decir, no es normal que deportistas que no hagan un campeonato Voten, por ejemplo, el calendario de ese campeonato No tiene ningún sentido Es como si yo me llaman a mí para votar el calendario de circuitos No tengo que votar yo Yo no corro en circuitos Entonces, pues esto está pasando, ¿no? Es imposible tener un feedback positivo con ellos Porque trabajan una parte de comisiones Y entonces, al final, nosotros creemos que somos el colectivo más importante Dentro del deporte Por lo menos, si no es el más importante, el más numeroso Ya no estamos representados como debemos en la asamblea Porque, proporcionalmente, no estamos bien representados Pero, desde luego, no estamos representados En las comisiones que se tienen que ejercer Entre toda la federación para tomar las decisiones Consecuencia de todo esto Pues que tomen decisiones sin contar con nosotros Que no nos gustan, ¿no? Que nos perjudican muchísimo Siempre el perjuicio es para el piloto Cuando se suben las inscripciones o cuando falta dinero Parece que el remedio es tirar del piloto Cuando se hace un calendario, no se tiene en cuenta El año pasado, 14 pruebas Este año, dos en Canarias Ninguna Canarias que era de la RC Tenemos que hablar Este fue el germen que hizo crecer la asociación Pero la defensa jurídica de los asociados que estemos La formación va a ser un pilar en contacte Generar recas de trabajo de transportistas De mecánicos, de copilotos De todo un poco el entorno que rodea a los deportistas Y, desde luego, hacer una unión Todo deportista Que tengamos una comunicación desde el más abajo Hasta el primer de todos Las copas, comisiones de trabajo Para poder transmitir todas las problemáticas Que vemos en los raros Veo que tenéis vuestro programa muy claro Y muy delimitado Las cosas que hay que tocar Supongo que la primera preocupación Es esa falta de entendimiento Con la Real Federación Española de Automovilismo Yo no sé por qué tú crees que está pasando esto ¿Por qué crees que no se escuchan? ¿Realmente porque les da igual? ¿Por qué no les conviene? Creo que esto es un mal endémico De nuestro deporte Hasta hace poco Los primeros lanzas de este deporte No se ponían de acuerdo No podía haber una situación como tal Porque la gente tiene algo un poco más Por el interés individual Cohete, Iván, Pepe Todos han salido a correr fuera A basura Y tienen otra forma de entender el deporte No tan egoísta como antes Entonces, creo que sean las circunstancias Está la gente perfecta para poder hacerlo Y además toca Toca porque Es que no puede ser que no nos tengan en cuenta Para las decisiones que a nosotros nos atañen Y sobre todo Que al final puede ser Que no podamos correr los campeonatos Si no nos tienen en cuenta Puede llegar el momento Que digamos Pues es imposible Y que no haya campeonatos Pero la federación tiene que darse cuenta Se busca un poco defender Al gremio A la profesión Como lo queramos llamar Frente a las federaciones En un primer lugar Con la que parece que hay Una falta de entendimiento mayor En estos momentos Es con la nacional Pero bueno Vuestra voluntad de trabajo Es trabajar también Con las federaciones autonómicas ¿No? Sí Nosotros estamos ahora principalmente Trabajando con españolas Donde tenemos este Este problema de comunicación Este problema de cariño ¿No? Nos sentimos queridos Por nuestra federación Corremos fuera Yo el año pasado Estuve corriendo el RC Y es que Es que te sientes hasta importante ¿No? Y aquí no Hay incluso compañeros Que abandonan el campeonato Porque dicen que se sienten Bueno Menospreciados ¿No? Entonces Esto es Esto lo tenemos que corregir En los autonómicos Pues evidentemente La asociación quiere crecer Teniendo delegaciones territoriales Y a partir de ahí Poder apoyar a nuestros compañeros En las determinadas autonomías Para generar los problemas que tengan Ahora mismo nosotros No podemos atacar Todo un país Porque es imposible Pero si es cierto Que queremos estructurarnos Poco a poco Estamos empezando Lo vamos a arrancar Estamos trabajando fuertemente En generar contenidos Para los asociados Pero Si es cierto Que el siguiente camino Va a ser ese Y para la gente Que no se pueda estar viendo Y que le parezca muy cabal Todo lo que estás contando ¿Quién se puede hacer socio? ¿Y qué beneficios puede obtener? Socio de todo aquel piloto O copiloto Que tenga licencia en vigor O que la haya tenido Ahora mismo Lo que estamos haciendo De la web Y de las redes sociales Es solamente pedir los datos De la gente que se quiera asociar No vamos a cobrar ninguna cuota Porque de momento No tenemos contenido No tenemos ofertas Para ofrecer Estamos trabajando En una asesoría legal Estamos trabajando En una ampliación De seguro De la licencia Con otras coberturas Y con otras coberturas diferentes Estamos trabajando Con las marcas Con casas de recambios Para conseguir descuentos Con tiendas especializadas También para conseguir descuentos Con fabricantes de neumáticos Estamos trabajando Para Dentro de poco En un par de meses Pues poder ofrecer Algo que realmente Una cuota Que vamos a cobrar Pues no sé Alrededor de 150 euros Pues cuando tú compres algo O cuando vayas a hacer Algún curso O de formación Que vamos Es una pata muy importante Que vamos a atacar Pues la gente Con unos descuentos Al final Le compense Si tú pagas una cuota de 150 Vamos a intentar conseguir Que se ahorren Muchísimo más que eso Y desde luego Que genere Un tráfico de comunicación Entre todos los asociados Y que Un chaval que empieza Pues pueda recibir Un consejo De cualquiera de nosotros De la junta directiva O del piloto que quiera Ayudarles A enseñarles Igual cómo se debe Tratar con la Con la prensa Cómo se debe Hacer un dosier Vamos a intentar Dar todo el apoyo Desde el primer piloto Hasta el último Tú eres la cabeza Visible Pero tú no estás Solo en esta aventura Tienes una amplia directiva Que te acompaña Y además Especializada En los diferentes nichos En las diferentes disciplinas Sí Una de las Facetas más importantes De esta asociación Es que es plural Plural Porque Como te acabo de decir Es gente De cualquier edad Puede ser Socio Y además De las disciplinas Hay gente De circuitos Vamos a incorporar A más gente De circuitos Hay gente Del campo de tierra Hay gente De rides Hay gente Del eSport Hay gente De los rallies Que en el momento Esto nace un poco Más Sobre los temas Sobre los rallies Pero lo que queremos Dejar absolutamente claro Es que nos vamos a entender No lo vamos a expandir A todas las actividades Está Juan Juan Jomol Con nosotros En el tema de Autocross Y van a ver La experiencia en Autocross Realmente lo que queremos Es generar Lazos de comunicación Con la Federación Por especialidades Es decir Que si hay una reunión Con la Federación Sobre el tema de Autocross Si quiere la gente De Autocross Que la compañía Con el presidente Se acompaña Pero quienes tienen que hablar Son ellos En el tema de los reglamentos Pues está PIN Está David Está ALBA Que ya se han leído el reglamento Que el reglamento actual Que está publicado Tiene muchísimos errores Excepto la Federación Ya nos ha mandado un email Para ayudar A corregir esos errores Pero es por ejemplo Un ejemplo claro Porque el reglamento Es fundamental La base de todo Tiene que ser absolutamente claro Porque después Cuando viene un problema Si hay distintas interpretaciones De una misma norma Ahí es cuando se vienen Los problemas Echas de menos Una llamada personal De Manuel Aviño Del presidente Ya sin tener que delegar A otras responsables De hecho de menos Tener que llegar a este punto Porque si hubiera tenido Reuniones con nosotros Bimensuales Por ejemplo Pues todo sería más fácil Yo hablé con él por WhatsApp Para invitarle a Para invitarle a La presentación de la asociación No podía venir Porque tenía unas reuniones Con alguna marca Y con Un gremio de organizadores El vicepresidente iba a venir Al final Por un tema de COVID No pudo venir Estaba absolutamente justificado Nosotros queríamos Que estuvieran Y íbamos a dar palabra En la presentación Por supuesto No puede ser de otra forma Porque lo que queremos Es trabajar conjuntamente No queremos romper nada Nosotros no llegamos Para romper nada Llegamos para Construir de forma positiva Pues a ver Si en breve Se produce esa Esa llamada O ese encuentro Luis Me decías antes Bueno Me han puesto a mí De cabeza visible Porque soy El que menos Explicaciones El que menos Compromisos Tengo Con patrocinadores O con lo que sea También me imagino Porque eres un hombre Muy curtido Empresarialmente En esa lista De directivos Vemos mucho perfil De campeón Que está muy bien Que yo no digo Lo contrario Pero que igual También se echa De menos Algún talante Un poquito más técnico Porque está claro Que por ejemplo Iván Ares O Cohetes Suárez Son unos superpilotos Y unos supercampeones Pero igual A nivel de gestión Se les escapa algo más Efectivamente Yo tengo experiencia Empresarial Tengo experiencia En asociaciones En el movimiento De los jóvenes empresarios He sido vicepresidente De los jóvenes empresarios De Galicia He estado en el Comité Ejecutivo Nacional Entonces tengo Un poco de experiencia De cómo funciona El movimiento asociativo Estamos trabajando En aportar fondos A la asociación Para que después haya Un gerente Un administrativo Y claro Para que tengamos un cuerpo Que trabaje Nosotros no podemos Dejar nuestros trabajos Para dedicarle Cinco horas al día A la asociación El perfil técnico Que tú dices En cuanto a la alimentación Lo tenemos clarísimo Con los copilotos Aparte Nadie mejor que ellos Si te refieres A la parte técnica Bueno Habrá pilotos Que sepan más que otros Seguramente Casi todos más que yo Pero lo que queremos Ampliar La junta directiva Que por eso Hemos dejado unos huecos Es para meter a gente En circuitos Y para meter gente De las copas O gente Sobre todo De las copas De promoción Y gente un poco De que no se vea Que la asociación Está formada Únicamente por los Que ahora mismo Son los puestos de cabeza En el campeonato No Ni mucho menos No es así Y no queremos eso Al contrario Porque queremos Es unir la parte arriba Con la parte media O como sea Pero es cierto Que nace Cuando la federación El año pasado En navidades del año pasado En plena pandemia Nos llama a una reunión Mejor dicho Se la pidimos nosotros Y hacemos una videoconferencia Y éramos los que estábamos En esa videoconferencia Todo lo que le pidimos Aquel año No sirvió Porque le dijimos Que iba a pasar Y que iban a llamar Para el campeonato Pasó Y este año Pues otra vez Sin llamarnos Han hecho las cosas Y ahí fue lo que El germen Que nos dimos cuenta Que estamos unidos O no podemos participar En las decisiones Y no podemos ayudar A hacer las cosas mejor Bueno En todo caso Esto se trata De aprender Y de ir dando pasos A medida que vosotros mismos También os vais metiendo Bueno Pues en esta especie De sindicato De la profesión Oye Tú el año pasado Luis También te veías Implicado en una polémica Que llevó A todos los medios De comunicación Y en este caso Con las autoridades De tráfico Yo no sé Si para este tema Por ejemplo También puede ser Importante El nacimiento De esta asociación ¿No? Sí, por supuesto Las propuestas En medida de seguridad Son importantes En la presentación Había diferentes Organizadores De todos los eventos Y ya hemos estado Hablando con ellos ¿No? Vamos a estar reunidos Con los organizadores Con las federaciones Con las marcas Queremos contribuir en todo La polémica mía Viene por un real en concreto Y una situación concreta En la que dije lo que pensaba Y pues un poco Se disparó Pero es cierto Que a partir de ahí Por ejemplo En Asturias Se probó Lo de las zonas De calentarios neumáticos En zonas seguras La federación Me consta Que lo está estudiando Y es algo En lo que La asociación También va a trabajar De forma constructiva ¿No? En Portugal ya se está haciendo En otros sitios También me consta Que se está probando En el RC También se va a probar Porque al fin y al cabo Todo lo que sea Contribuir a la seguridad De nuestro deporte No está de más O sea que tú El año pasado Te quejaste de algo Pero también Estás haciendo algo Para remediarlo ¿No? Sí, claro No, no Yo hablé con todos Los entes implicados Hablé con la subvención Hablé con la Guardia Civil Hablé con todo el mundo Hablamos con presidentes Al final Ahí es cierto Que se generó Un movimiento Que bueno Yo espero Que no quede olvidado ¿No? Porque De lo que Yo me quejé Aquel día Pues yo creo Que tenía razón Por eso me quejé ¿No? Y pudo haber Una desgracia Importante Entonces Todo lo que sea Contribuir A las organizaciones Y a la gente A las fuerzas De seguridad del estado Que nos ayudan tanto En los eventos deportivos Todo lo que sea ayudar Yo creo que es bueno Para todos ¿No? Se puede hacer De una forma De otra Perfecto Ahí igual Me equivoqué Pero Está claro Que Generar también Una mesa de diálogo Entre organizaciones Federación Fuerza de seguridad del estado Y pilotos Y copilotos Se pueden Ayudar a corregir Muchas de las cosas Sin incrementar Los costes a nadie Bueno Está claro Luis Que esto es una carrera De fondo Que se están dando Los primeros pasos Pero que bueno Va a haber que Trabajar mucho Pero yo no sé Tú en representación De ese colectivo De ese sindicato Entre en comillas ¿Con qué estarías tú Satisfecho Este 2022? Que pudiéramos Tener una reunión Mensual o inmensual Con la federación Donde aportar ideas Donde ellos Donde ellos Las contestaran De forma más ágil Y que evidentemente Conseguir corregir Algunos errores De partida Que hay Dos o tres No más Y después Sobre todo Estarías Bueno Sumamente satisfecho Si conseguimos Pasar de 400 socios 350 400 socios Es un número En el que ya nos tienen Que escuchar Allá donde vayamos Es cierto Y me gustaría Dejar claro Que Hay ciertas cosas En los estatutos Importantes En la asociación Una es que Los que estamos Nos comprometemos Hacer elecciones Antes de dos años Aquí no queremos Estar Si los socios No nos quieren Y que después El presidente Sobre puesta Toda legislatura No puede estar más Y cualquier miembro De la asociación No puede estar En miembros Perdón En puesto de elección De ninguna federación Porque si no Se perdería la independencia De la asociación En sí misma Esto es algo Importante Habrá un portal De transparencia En la web Donde cada actividad Las cuentas Todo se verá Absolutamente Entrado Están ya los estatutos Está el reglamento electoral Y iremos colgando Todo lo que hagamos Esas tres patas De la asociación Son fundamentales Bueno Luis Pues desde aquí Os aplaudimos Por esa iniciativa Sabemos que es un proyecto Que todavía está en pañales Y que es muy difícil Ponerlo a andar Pero que ya se han setado Las bases Y todo ese camino Ese aprendizaje De todos Y sobre todo Como decías tú Una mesa De diálogo Pero oye Yo ya que te tengo aquí Y que no estoy acostumbrada A verte así tan serio Porque estamos hablando De un tema serio Que como es la asociación Quería preguntarte también Ya que te tengo Por tus planes deportivos De 2022 Que también son muy serios Pero bueno Que ya hablamos De otra forma Más relajada ¿No? El europeo Este año no podemos hacerlo No tengo el tiempo De año pasado Para poder hacerlo Aunque es posible Que hagamos alguna prueba Pero voy a hacer Lo que hagan mis compañeros Es una decisión Que estamos hablando Que estamos Que se está gestando En el seno De la asociación Y el campeonato Que al final Decidamos hacer Pues yo Donde se decide La mayoría Y estaré Seré uno más Entendemos Campeonato nacional ¿No? Que estáis valorando Si lo hacéis o no Sí Campeonato nacional Estaré también bastante En Galicia En Coluña Y cada vez que pueda Correr en Galicia Este año Pues lo haré Yo creo que podré Venir más Porque al tener Más tiempo libre No tener rallies De una semana Nueve días Como era el año pasado Pues Y aparte Tengo que preparar El camino para volver Ya sabes que Siempre Me Dije que era Piloto del campeonato Gallego Y antes o después Todo era mi casa Así que Poco a poco Estamos Volviendo Por lo que acabo De extraer De tus palabras Sería O sea Me estás diciendo Que igual Pilotos como Iván Arias O Cohetes Suárez Están pensando La posibilidad De seguir en el campeonato De España ¿O no? Bueno Nos estamos Pensando Cuanto, cuanto Y donde Entonces Todos estamos Unidos Y se tomará Una decisión En función De De lo que Consigamos Pero en todo caso Esa decisión Va a ser en bloque De todos los que Estáis ahí ¿No? Sí Sí, sí Todos los que Todos los cabezas Visibles del campeonato Todos Cuando digo todos Todos Estamos unidos Y estamos hablando Para Para ver que se hace Bueno Pues esperemos Hay diferentes escenarios A veces Bueno Pues esperemos Que se agote El diálogo Antes de Tomar decisiones Pues que puedan ser Muy malas Para ambas partes Y ya lo último Copi ¿Qué pasa con tu copi? Que también Con los bailes de copis Que estamos temiendo No sé si tú No sé si tú vas a seguir Por la misma línea Si no Cuéntame Voy a seguir con Bueno Corrí un par de raves El año pasado Con Javi Martínez Y voy a seguir Voy a correr Todo el año con él Porque Murado Tiene Otros compromisos Entonces No quería estar bailando Con dos copis Toda la temporada ¿No? Lo que quería es tener Una persona Que hagamos lo que hagamos Hacer siempre Todo lo mismo Con Todas las carreras Con la misma persona En el caso de Murado Está muy solicitado Entonces Eso era muy difícil Pero Hemos hablado Y ningún problema Eso Sigue siendo uno más Del equipo Pero correré con Javi Sí Bueno Luis Pues Un placer Que tengas Muchos Mucha suerte En tus planes Deportivos personales Pero sobre todo Que tengáis mucha suerte En este Bueno Nueva asociación Que acabáis de armar Que sabéis Que Personalmente A cambio de rasante Lo tenéis aquí Para lo que necesitéis Y que Bueno Estaremos apoyando Siempre Como siempre hemos hecho ¿Vale? Pues te lo agradezco mucho Porque la prensa Es una parte muy importante Para que esto funcione ¿No? Por lo menos Para la vez que nos hacéis caso Y hacéis eco De lo que hablamos Seguro que llega Onde tiene que llegar Y eso nos va a ayudar mucho Así que muchas gracias Nos vemos Luis Suerte Vale Gracias Un abrazo a todos